Gracias a su preferencia y confianza, estamos a punto de llegar a los mil likes en Facebook. Por eso, les vamos a obsequiar esta playera. Esta playera fue de la temporada pasada y se las queremos regalar a ustedes. ¿Cómo se la pueden llevar? Muy fácil, solo dos pasos. Uno, ser suscriptores en el canal de YouTube. Y dos, ponernos el resultado del partido América Chivas del próximo sábado. El que acierte el resultado y esté suscrito al canal, se llevará esta playera. No se olviden de suscribir, es muy importante. Inviten más amigos y comenten.